¡Suscríbete al canal! La Gran Manzana, la ciudad donde todo vale. Perdiste tu vuelo, así que tienes algo de tiempo. ¿Por qué no subirte a un taxi para admirar el panorama? Solo hay un problema. Acabas de subir al taxi equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, viajero ex-auto. Hermano, ¿necesitas un taxi? Parece que se retrasó tu vuelo y tienes algo de tiempo. ¿Por qué no salimos? Dame una vuelta y te muestro la ciudad. A propósito, mi nombre es Raúl, socio, y el transporte es mi negocio. Así que brinca mi carruaje, ahí está en la puerta. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Tú no tienes plata? ¿Qué te pasa? Esta es la ciudad de Nueva York. ¿Tú estás loco? Pinta el billete. Aquí nadie viaja gratis. Ok. Esta vez te voy a dar la mano. Te voy a dar un trato especial que te va a ahorrar mucha plata. Nada más tienes que firmar este papelito, ¿eh? Solo un papelito, una formalidad. Mira, tú sabes, mi jefe nunca se cansa del papeleo. Déjale jefe, entre y visite el edificio. No deje de llegar arriba hasta el mirador. Dice que se ve hasta Puerto Rico, mire. Eh, disculpe, ¿no compartiría usted una moneda? Lugar clase, ¿ah? ¿Fuiste hasta arriba? Sube la próxima pa' ver si ves Puerto Rico. Yo nunca he subido hasta allá. Demasiado alto, mucho frío. A mí me gustan los lugares tibios y bajitos. Bueno, jefe, abróchese el cinturón, pues. Próxima parada, el Coliseo, el año 59, en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Bienvenido, viajero, a una celebración de vida y de muerte. Espero que os guste la sangre. ¿Cómo se llamáis? ¡Guardia! Apartad a este gusano de mi vista y haced con él lo que queráis. Y cuando os canséis de eso, devolverlo al fango que lo parió. Prisioneros, aún no se ha decidido vuestra suerte Hasta cuando se decida, permaneceréis aquí Bajo mi cuidado